¡Suscríbete al canal! 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 ninguna de las puertas ni de las escaleras está abierta y yo digo de curiosidad pues para ver qué hay adentro no porque no se visualiza muy bien pero por otro lado digo qué tal que una de esas puertas me abra y yo sola es que de verdad no hay nadie entonces voy a salir porque sí me siento un consustada ya salí porque si se sentía de verdad una energía muy pesada yo lo sentía incluso me puse muy muy fría estoy súper fría entonces salí y aparte pues sí siento que está haciendo frío pues sí se siente como más frío pero sí estoy helada estoy muy 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 fría muy fría sé que no se puede ver sé que sólo me pueden creer lo que les digo pero sí está muy fría así que salí como a caminar porque en sí la isla toda se puede recorrer lo que de verdad quiero como encontrar es como la parte de donde estaban los presos que no sé si es que estoy ciega ya recorrí el mismo lugar y no lo encuentro de pronto está al otro lado de la isla pero sí quiero como veas dónde estaban los presos como era quizás si tengo la posibilidad de ver cómo es una celda cómo mantenían a los prisioneros cuáles eran sus condiciones de vida si tenían de pronto camas o cómo dormían entonces me causa demasiada curiosidad saber si ya son como las cárceles en colombia donde pues es otra historia como eran esa época porque me sorprende que de verdad una cosa es la foto y otras cosas como las cositas donde las acomodan y quizás te las muestran pero lo que me ha llamado demasiado la atención es que tal cual está la foto tal cual está las cosas están acomodadas están conservadas de tal manera que eso de verdad me causa mucha curiosidad entonces voy a dar la vuelta al otro lado de la isla para ver si encuentro la piscina hemos llegado a la prisión hemos llegado a la prisión está súper pequeñito está súper pequeñito la cámara no lo capta pero yo sí alcancé a mirar por ahí y literalmente es un hueco chiquitico así hecho en este mismo material y entra el viento y todo o sea si los tenían ahí re duro en el otro lado es que entramos y que entramos y Y este es otro más grande Que tengo miedo de entrar Que me salga un murciélago Una araña Sí ¿Voy a entrar? Claramente no Estas celdas de castigo eran pues claramente diseñadas para los presos Que hacían faltas muy muy graves Y estas eran las primeras celdas que ellos hicieron Para castigarlos fuertemente Mientras ya era el castigo mayor Hasta el momento era pues meterlos en esta mini prisión En este castigo pues en este hueco Porque en realidad es un hueco aislado Que entra el frío porque se siente y se alcanza a ver Y pues cuando estamos en verano Supongo que el calor debe ser insoportable Inicialmente crearon esta celda Y la celda que está aquí al ladito Pero resulta que se les llenó la casa Y ya habían demasiados presos que necesitaban un castigo Y con estas que habían creado pues no era suficiente Y entonces crearon otras más En total son 12 que las crearon al otro lado de la isla Para que pudieran castigar a más presos si era necesario Algo también curioso es que Este descubrimiento de estas celdas Fueron descubiertas hace relativamente poco tiempo Ha sido uno de los descubrimientos más grandes Que han podido hacer Encontrar estas celdas Y ver toda la historia que hay detrás de ellas Ha sido realmente uno de los descubrimientos más grandes Que ha tenido la ciudad de Sydney, Australia Este es el patio Donde pues se van a todos los presos Aquí los ponían a hacer ejercicio O a tomar el sol Durante ciertas horas del día Ahora vamos por el sol Esta cárcel Llegó a ser una de las más duras De todo el estado En la ciudad de Madrid Una de las cárceles más rígidas de su época Llegó al verdadero entre 323 personas Hasta 500 personas Y después de la reconstrucción Porque a esto le hicieron una reconstrucción Pues muchas personas en su principio Cuando la vieron Dijeron que había sido la cárcel más escalofriante Que habían llegado a la detención Ya en 1869 Esta cárcel decidieron convertirse en una escuela industrial para mujeres Es bastante interesante que hagan todo este espacio Para la exhibición de lo que tenían antes Está bastante interesante Cuenta bastantes cosas de lo que pasó en esta área En esta isla en especial Y porque muchos objetos que hay aquí Como estos Me lo perdí Es como una sala de proyección Pero hoy no están proyectando nada ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si también están interesados en venir a quedarse pueden venir a quedarse en estos campings o también hay un estilo de casitas como un poquito más cómodos en la parte de arriba. Pues ahorita ya lo cogí cerrado pero está abierto. Aquí hay como una especie de cama, acá hay otra camita y es bastante cómodo, la verdad, está bastante chévere. Allá es donde los acomodan, allá se ven todos los campings. Vamos bien, en este momento yo no lo haría porque está haciendo mucho frío, pero de pronto para un verano estaría chévere. Pues vivir aquí la experiencia de vivir en esta cárcel, en esta prisión que actualmente está abandonada, como ustedes pues ya lo pudieron ver. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo esta parte de Australia. Hay muchísimas cosas típicas como el Opera House, quizás muchas playas. Australia es un país lleno, llenísimo de playas. Pero en este caso quería mostrarles, empezar esta serie de videos de Australia porque es en el país en el que estoy, pero no necesariamente Australia, es simplemente el Opera House. Hay muchísima historia detrás de Australia y muchísimos lugares para visitar y para conocer un poquito mejor este hermoso país. Déjame saber en los comentarios si te gustó esta clase de videos y por favor no olvides suscribirte porque eso me ayuda un montón. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.